Un precandidato menos para el Partido Demócrata en la carrera por la presidencia. Julián Castro, el único latino en la contienda, termina su campaña al no lograr reunir los fondos suficientes para los siguientes debates. Vamos con Cristina Londoño y esta noticia política del día. ¿Qué tal, Cris? Así es, Feli, muy buenas tardes. Bueno, Julián Castro llevaba meses advirtiéndole a sus seguidores que su campaña estaba agonizando, que necesitaba dinero. Por eso, la salida del único aspirante hispano a la contienda demócrata no sorprende a nadie. Esta mañana, finalmente, en un video en Twitter, en que hace una recopilación de lo que ha sido su campaña y su esfuerzo por sacar a la luz temas hispanos, temas que afectan a las minorías, pues dijo que finalmente se tiene que ir. He determinado que simplemente no es nuestro tiempo. Por eso, con el corazón pesado y un profundo agradecimiento, es que decido suspender mi campaña para la presidencia. Castro añade que está orgulloso de lo que ha logrado sus partidarios y dice que seguirá luchando por un Estados Unidos en el que todos contemos. Ahora, la pregunta del millón es con quién se va a ir. Él hasta ahora no ha declarado alianza con ninguno de los otros candidatos y su voto a favor de uno de ellos podría tener un peso bastante importante, sobre todo en el voto de los latinos. Y aunque no estamos diciendo que le están coqueteando ya a los otros aspirantes a la nominación demócrata, pues sí les convendría tener su voto. Vamos a ver lo que han dicho algunos de los otros candidatos. Pete Buttigieg, por ejemplo, aseguró que este país es mejor gracias a Castro por su lucha para levantar a las comunidades. Bernie Sanders dice, mi más profunda gratitud para Julian Castro por su esfuerzo incansable para levantar y para que se oigan todas las voces de este país. Y por ejemplo, Joe Biden dice, es un privilegio haber servido con él en la administración Obama, un honor haber compartido con él en esta contienda. Biden fue vicepresidente de Obama, Julian Castro secretario de Vivienda y está muy claro que quisiera tenerlo de su lado para conquistar el voto hispano. Vamos a ver ahora los votantes hispanos, los seguidores de Julian Castro con quién se irán. Él tenía la agenda migratoria más fuerte y más respetada entre muchas comunidades latinas. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, Feli. Bueno, su carrera continúa. Gracias, Cristina. Este avión comercial con 98 personas a bordo se estrelló, dejando al menos 12 personas muertas y decenas de heridos. La aeronave modelo Fokker 100, propiedad de la aerolínea... La aerolínea... La aerolínea...